Bueno, pues aquí estamos con Josu, que nos va a decir cuatro palabritas de ellos. Lleváis juntos unos siete años, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos primeros tiempos hasta la grabación del primer single? Pues, éramos los mismos. Pues eran los mismos, pero muchas movidas. No, yo recuerdo hasta vendiendo bonos de 50 pelas para sacar el single, ¿no? No, de 150, y vendimos bastantes, ¿eh? No, pero estuvo bien. Sí, eran otros tiempos, lo organizábamos todo y siempre, dependiendo de nosotros mismos, que eso siempre ha sido a la larga al demostrarnos que la independencia es lo que más vale en un grupo de rock. Bueno, y así llegamos hasta 1983, donde grabáis el primer single, el Mucha Policía, Poca Diversión. ¿Qué pasó con esa canción? Cuéntanos un poco. Pues, ¿qué pasó? No sé. Te voy a recordar un poco la memoria. Detención en Madrid, vascos de Río Atasura, ¿por qué nos habéis traicionado? Nosotros solos pudiéndonos en comisaría y vosotros usando nuestras fases, mucha policía, Poca Diversión. Pues, pasó que fue eslogan en las fiestas de Madrid, digo de las fiestas de Madrid, las fiestas de Bilbao, y cuando, y bueno, y usada en muchos carteles, que hemos visto, por ejemplo, en una de las arenas, otro en el Skao, por citar algunos, y bueno, y dentro de los esos, firmaban jarray, gente así, ¿no? Y luego, pues eso, que estábamos en Madrid con canciones como ETA y esas, y ¿qué hicieron? Nada, por nosotros, gestos por amnistía. Entonces, ¿para qué son? ¿Gestos por amnistía del pueblo cuando les da la puta gana? ¿Gestos por amnistía cuando cae algún hermano o sea igual así? No sé, yo y mucha gente como yo somos también del pueblo. Si nadie nos refiere, esas gestos por amnistía son solo de particulares, prefiero otras gestos por amnistía. No sé, por ejemplo, me parece que esta, la de que esta cosa va a ser de presos normales, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, Balsa, o no, no me acuerdo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pues está defendiéndoles todo lo que puede, dentro de sus posibilidades, aunque también hay gente que está por el moro, como en todos los sitios, ¿no? Pues nos pasó eso, que nos llamaron de Madrid, de Barcelona, de La Coruña, hasta de Canarias, de Sevilla, a veces necesitábamos ayuda, que teníamos a la concejala esta, Cristina Almeida, de la abogada, y bueno, menos de aquí. Fue decepcionante, ¿no? Que se ve de un grupo de aquí que... Pero se llamaron de todos los sitios menos de aquí. Sí. O síndenos ayuda, cualquier ayuda. Bueno, del single este, mucha policía, poca diversión, creo que vendiste 150 en una semana. Sí. Tengo yo unos datos por aquí. No, fácil, sí, sí. Es un mogollón, ¿no? Vaya, no sé, ahora vendemos 6.000 en un día. 6.000 en un día. Y se acabó, es decir, si se lo venden al principio y luego si no lo consigues, pues igual algún tiempo no sale, ¿entiendes? Es algo así, por ejemplo, el single ya no está en las tiendas, son en el norte tampoco. O salen y luego ya no dan tanto dinero, es la cosa de las casas de disco, ¿no sabes? Pero todos los discos son nuestros. Aunque estés firmado sin una casa de discos, ese disco lo podemos sacar nosotros, pero algún día igual lo hacemos. Sí, hablando de eso, porque luego sacaste, lo siguiente que grabaste fue el mini LP con RIP, el de Zona Especial Norte. ¿Qué pasó con la distribución de ese disco? Pues la clásica de las casas. Pero hubo distribución. Sí, bueno, una mínima, ¿no? Pero que no, no hubo exactamente. Es que nosotros en aquellos tiempos era la movida madrileña, ¿no? Y todavía no era conocido nada de nada de aquí. Sí, porque según su cantante, Carlos, el cantante de RIP, el disco grabado con vosotros fue un gran error, ya que se distribuyó muy mal. Son palabras de él. Ya, es que nosotros no queríamos sacar ese disco, nosotros queríamos uno con la bandera española. Y esto que viene aquí detrás de Internet Nacional, esto iba a ser la portada del disco. Nuestra respuesta a los fachas españoles y a los vascos. A la mitad del Taibasco y Dios Padre del Rey, ¿no? Y vamos a ver seis canciones entre cuatro. Pero luego, pues el de la casa de discos dijo, joder, no podéis dejar tirados a los RIP y tal. Y dije, bueno, que ellos graben, que nosotros los sacamos nosotros, porque lo íbamos a sacar nosotros. Y de pronto nos dice, bueno, bueno, venga, os dejo a vosotros solos, pasando de los RIP. Y ahí vamos a grabarlo nosotros, pero al final, pues eso, el movimiento de conciencia que parecíamos los malos, ¿no? Porque si no venga, los RIP son un grupo de puta madre que graben. ¿Alguna movida con ellos? ¿Con RIP? No, fue que fue así la historia, estoy diciendo. No, es que al final dejamos grabar, es decir, nuestro disco, la cara B, o la cara A, o la cara B, es lo mismo, no había cara ni cara B, también. Bueno, el siguiente LP fue... Porque a ellos se les fue el disco, porque ellos tenían otra forma de ver las cosas, su disco, ¿entiendes? Y a nosotros también, otra forma de ver las cosas. Aunque yo creo que es uno de los Maxingles mejores que se han editado dentro de España. Bueno, pero ellos dicen lo de error no por grabar con vosotros, sino por... No, 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 y nosotros también por lo mismo. Este mini LP lo tiene muy poco. Pero nosotros lo decimos por lo mismo, ¿entiendes? Que eran dos cosas diferentes, encima más distribuidas, pero que las dos cosas, al estar juntas, pues, dejan a dejar para mí lo que es el mejor Maxingles que hay en Interespaña, seguro. He editado Interespaña y su participación, su adquisición. Sí, 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 yo creo que sí, yo lo creo. Pero es muy bueno y yo creo que es cierto, ¿no? El disco. Sí, 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 lo tengo oído. Bueno, el siguiente LP fue Spisofrenia, la mejor grabación, igual que habéis hecho. Yo creo que es la peor. ¿La peor? Sí. ¿No es el LP que más se ha vendido? No, no sé, no creo. No sé, te pregunto, te pregunto. No, no, el que más, pues igual. ¿La peor o el porqué? ¿En qué sentido? Porque estábamos con una locura muy rara, ¿sabes? Era una batería que nos tenía locos, ¿sabes? Y nos era como meterla y metimos una Simmons eléctrica. Porque nos tenía locos también el de la mesa mezcla. Estaba, pues eso, aprendiendo él a usar la mesa, su equipo, y nosotros intentaba hacer un LP, no nos importaba tanto el sonido. Y al final pues salió eso. Sí nos importaba el sonido, ¿no? Creo que el tío nos complicaba y al final decíamos lo que fuera. Sí, igual la locura por grabar un LP ya de una vez, ¿no? ¿Vosotros? Sí, es que nada, fue mucha historia, ¿sabes? Eso ya es... Solo ya de eso se te ha pedido un libro, algo así. Oye, no estaría mal un libro escrito por ti, ¿eh? No, no, no. Al suelo, al suelo, al suelo. No se puede fumar, pero las jodidas al suelo. Bueno, después viene el primer doble de Scorbuto, el anti-todo. ¿No es doble? No es doble. El anti-todo no es doble. Son dos discos. Uno, ¿qué negro? Ah, ¿es verdad? Sí, 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 es uno, es verdad. ¿Qué me puedes contar de este? Pues que es el LP más pensado de todos. Pues cuando nos dimos cuenta que estábamos nosotros solos, que éramos nosotros solos y que nos lo teníamos solicitado por nosotros solos. Cuando conocimos todo a la percepción. Movida madrileña, torrada y calvazo, total, total, todo. Y que le den por culo a todos. Bueno, luego tenéis este 100 doble LP, el impuesto revolucionario, grabado en el instituto. Sí, ¿qué me cuesta? Pues mira, ese LP es caso primero, como el LP dice el discípulo, el impuesto revolucionario es. El anti-todo, mira, el anti-todo está súper pensado, está súper currado, como diríamos, gota a gota. Eran los tiempos en que estaba el Juanma en el hospital, de su primera intentona de dejarnos, y dejarnos así, dejarnos como humano, no como vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y se estuvo allí. Bueno, pues empezamos a pensar en nuestro disco, ¿no? Hicimos el anti-todo. Ese disco está pensado realmente, y es triste por eso, porque está súper pensado. Ya era como nuestra primera esperanza, ¿no? Pensábamos que venía todo con esta historia. La gente que fuera a nuestras ideas se han dejado de gustarnos, cosas así, ¿no? Con ese disco pues lo decíamos, y no pasó nada, ¿no? Entonces hicimos, ah, sí, bueno, que es mierda, pues tomás mierda. Hicimos el impuesto revolucionario. Eso es lo que estábamos haciendo todo el rato, ¿no? Esto tengo entendido que hicisteis una especie de despedida a este, el impuesto revolucionario, ¿no? Era como una etapa del grupo, por decirlo así. Sí, algo así, sí. Y de esa etapa hemos recogido, ahora los mentales que hemos acelerado, los anti-todo. Hemos recogido eso, los anti-todo. Y hemos recogido esto. El impuesto revolucionario fue como la despedida, esa cosa de que somos el único grupo en grabar una porquería y sacarla, somos el único grupo en un momento dado a hacer mejores grabaciones y no sacarlas. Eso es así y así debe ser, ¿entiendes? No sé, yo veo el rock así. Nosotros, por ejemplo, si querríamos, habíamos hecho mucho más con la grabación. Pero no es que nos interesara, tenía que hacer eso, porque es también lo auténticamente honesto, porque eso fue. No tenéis arreglos en ese WP, ¿no? No. Ni uno. Pero es decir que podríamos coger otras grabaciones y mejores sonidos. Pero que no es eso, que tú has dicho, ese día va a ser eso y ese día fue. Y ese día ha salido eso. ¿Tenéis ganas de hacer un WP en directo? De momento ahora está este, No, no, cuando hicisteis esto. Digo, si teníais ganas de hacerlo ahí en ese momento. Sí, porque no sabíamos de nadie, de grupos así, que habría sacado un doble en directo. Y luego teníamos la necesidad de hacerlo como la despedida para mí y necesitábamos el dinero. ¿Y luego qué pasó con el local del instituto? Como siempre, al día siguiente salís a la prensa. Ah, esas son historias que salen, ¿sabes? Porque gente que no es nada en la vida... Robaron cosas, quieren conseguir... Quieren conseguir... Gente que no es nada en la vida quiere conseguir algo a cuenta de algo. Y se preocuparon más de darle propaganda a la historia que de hablar con nosotros antes. Y decir lo que pasaba. Nos lo denunciaron antes de decir, no sé, mira lo que se ha pasado aquí. No dijeron nada, ¿entiendes? A mí me pasa a mí una gran cerrada ya, por su parte. Agustando ya a la policía de antemano sin hablar con nosotros lo que pasó allí. Y que nosotros no sabíamos que haya pasado. Teníamos que limpiarlo, eso de acuerdo, veníamos a limpiar. Pero no fue eso, fue que querían ya conocer a cuenta de algo, ¿no? Pues bueno, me parece que se comportaron como auténticos cerdos. ¿Te refieres a un grupo de teatro? Sí, claro. Denunciarnos antes de hablar con nosotros. Nosotros no sabíamos nada. Yo recibí una llamada de no sé quién, de alguien, o una carta. Yo no sé lo que recibí, pero sé que fue de alguien dentro de la represión española. Y me parece una gran cerrada, ¿no? Ellos van de intelectuales y una gente, pues me da por el culo decir que no, no les dejo. Que prefiero que mueran. Bueno, yo solo te puedo decir que los que estuvimos allí nos divertimos mogollón. Porque estuvimos allí, la verdad, en familia. ¿Por qué habríamos? ¿200? ¿150? Es que no quisimos poner carteles ni nada. No nos interesaba la taquilla. Sí, estuvimos como en familia y de puta madre, vamos. Bueno, y ahora llega el doble LPS, los Demenciales Chicos Acelerados. ¿Qué les puedes contar de él? ¿Qué te puedes contar? La portada es muy guapa, la tengo delante, la portada es más lista. Sale nuestro amigo Adolf, la banderita española. Sin el escudo de la Constitución, esto es ilegal, ya sabes, ¿no? No lo sabía. Y luego se abre y hay fotos de ellos por todas las esquinas. Y creo que hay un póster que aquí no está, ¿no? No, hay que mandar un recorte que ahí hay para recortar y mandarlo. No, pero... Pues desde el EP, ¿qué quieres que te cuente? ¿Sobre qué? Debe ser como una especie de historia, ¿no? Es una especie de... Para mí, ¿no? Es como analizar todas las cosas que se han pasado y demostrar que hace falta una nueva total alternativa, ¿no? Yo no voy... No vamos pregonándola por ahí. No nos importa que la gente la coja o no la coja. ¿Quién es? Simplemente que nos importa a nosotros, porque nosotros vivimos esa. O sea, pero... Desde la primera canción hasta la última va una historia concreta, ¿no? No nos puede decir así en dos palabritas de qué va todo. Es muy complicado. Sí, bastante complicado, ¿no? Pues que... Te podría decir que... De estar en el nada unas personas se encuentran y se dan cuenta de que son capaces de hacer algo importante en sus vidas. Pueden hacer una gran demostración y tienen el dinero suficiente para hacerlo. ¿Es una ópera rock? Una zarzuela rock. Una zarzuela rock. Mira, eso está mejor. ¿Quién ha escrito las canciones del LP este? Entre todos, un poco, ¿no? O sea, entre los corbutos. Es corbutos, es corbutos. Nadie más, no... Nosotros nunca hablamos de nadie. ¿Por qué el único máster de este WLP a la FM? Pues porque son los únicos que nos han dicho... Una vez nos dijo Carlos Zarco. Joder, es que yo no entiendo. Si os he hecho un grupo, si queréis os podéis montar mejor. Algo así, ¿no? Que os podéis sacar dinero. Que os podéis hacer esto y tal. Mira, os voy a hacer una cosa. Os voy a poner número rojo. Por ser como sois. No importa que él sea de una forma o de una forma. O sea, nosotros personalmente habéis conversaciones y dices... Dentro de la música no hay de que se comporta así. No conozco nada. Esto es todo va por dinero. En cambio, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Por ser como sois o como... Precisamente ahora os achacan que vais a por dinero precisamente por eso. Por haber dado el máster a la FM. No, va, que va. Mira, porque en Popular 3, en serio, estamos prohibidos. En Popular 3, en serio, estamos prohibidos. Estamos prohibidos desde 1983 y nadie decía nada. Estamos prohibidos. En el 84, tú miras la hoja de guín, sacamos esa hija de guía y no sabe nada nuestro. O sea, mirar cosas así y nadie nos ha ayudado. Si viene un tío que tiene un poder, aunque sea sumo para otra gente y te ayuda, ok, yo lo voy a ayudar. A mí no me ha hecho más bien que mal. También las instituciones que se suponen del pueblo, nosotros estamos mal jodido. Nosotros llevamos más de un año sin tocar en Miss Tavia, a cuenta de quién, de la realidad y de la persona. Y si alguien es... Y por ejemplo, que para el día de grupos, nosotros somos capaces de nuestra energía, somos capaces de destruir a todos los grupos con nuestra fuerza. Es decir, nuestra energía ya de actuación, de movernos, de movilización, nosotros por nosotros mismos. Imagínate que nosotros habríamos hecho lo mismo que la polla. Habríamos ido a por el dinero. A nosotros no lo ofrecieron, ni eso tú lo sabes. Me invitaron a cenar, me dicen que no, que el roco radical vasco no existe. No puede existir, que el roco no se puede medir con una patria. No debe haber limitaciones de zona. No tiene que haber... Joder, ¿qué diría un madrileño de mí? Joder, yo digo, ¿qué pasa? Yo con el madrileño me puedo llevar bien, ¿por qué no va a llevar más contra ellos? Si empiezo ya con el radical vasco, por qué no va a llevar más contra ellos. Bueno, ¿esto tiene que ver algo con no haber grabado ninguno de los LPs con Soñúa? Claro, yo le dije que tiene nada, por el culo. Que a mí lo del roco me lo creo, lo del dinero también me lo creo. Lo del vasco, yo digo, mira, lo del vasco de Jaloc es un pueblo. Y te lo juro que eso es cierto. Y ellos sacaron dinero. Mira, ahí está. Y te aseguro que ellos son los grandes auténticos de Jaloc de Puyo, los grandes mentirosos, porque yo creo que es una gran vacía. Y te lo puedo asegurar y da entre ellos y da entre todo el mundo. No hace falta que nos asegures nada. Nos estaba comentando que el LP nos empezará a gustar a partir de la quinta vez. Sí, no, es cierto, ¿no? Es un LP que no tiene la rapidez esa que muchas gente esperan que hagamos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos lo que nos interesa hacer en estos momentos, los que sentimos. Y este LP es más bien, pues eso, caótico, triste también, porque es algo adelante todo. Pero hay una rabia contenida y que se nota, ¿entiendes? Y a la quinta vez lo notas. ¿Este LP es lo que piensa Escorbuto o lo que piensa Josu por separado, Paco por separado y Juanma por separado? Lo que piensa Escorbuto. Porque según tengo entendido que decís que Escorbuto tiene vida propia, ¿no? No son tres, es uno. Son muchos. Son muchos. Es escénico. Pues es Escorbuto y Escenia. Son muchos. Escorbuto y Escenia. Escorbuto es un personaje. Y sobre Escorbuto, ruedan muchas historias, gente que va por dinero, gente que simplemente se cree la historia, gente que está ahí, que yo qué sé, por muchas razones. Por ejemplo, dentro de Escorbuto está rodando ahí una historia, porque ya no es una empresa legal, pero para nosotros sí es legal, ¿entiendes? No entra dentro de la legalidad de la historia, pero para nosotros es lo más legal que existe. Es la causa más justa y la conocemos. Para nosotros es la causa más justa y la conocemos. Y dentro de ahí, pues Disco Suicida, ha estado Draw, ha estado Twins, ha estado Spansul Record, hemos conocido cuántas historias. Esas historias hemos conocido a cuenta de Escorbuto. ¿Por qué estos cambios de casa de discos? Porque nuestros discos son nuestros y somos insoportables. O sea, que no soportan ninguna casa de discos. No, es decir, para ellos habernos grabado es como un... haber tenido el grupo más bestia que nunca habría podido grabar nadie. Incluso más que los niños, lo digo en serio. Sí, es decir, es un honor para ellos habernos grabado. No lo han hecho por dinero, lo han hecho por... para contárselo luego a sus hijos. Ya, pues yo grabé a los Escorbutos. Te lo juro que es el cierto, ¿eh? Bueno, vamos a seguir un poco. ¿Cómo veis el panorama musical de Euskadi? ¿En qué aspecto? ¿Sobre qué? O sea, ahora hay un mogollón de grupos. Si se pone una piedra y hay grupos debajo. Yo me creía que eran los que por lo menos tenían más vida, pero es que ya no sé si es una repetición. Sobre eso ya no sé, ¿entiendes? Es que no hay ningún otro lugar, pero es que... Bueno, en Cataluña están pegando fuerte también ahora, ¿no? Los Cataluña están ahí, tío. Yo... Nosotros, siento decirlo, pero no nos agrada mucho el aspecto de Cataluña tampoco. ¿No os lleváis bien con aquellos? No, es que van de profesionales y a mí nadie me ha demostrado profesionalidad ayer. Y he estado bastante, ¿eh? Y lo que hemos estado, pues eso, que van de que son... Nosotros somos la gran ciudad, tío, o algo así, ¿no? Como africanos, pero algo así, ¿no? Somos una gran ciudad, somos los que más sabemos, que nosotros somos profesionales. Y luego llegas allí y dices, hostia, qué profesionalidad hay, que deja mi ciudad. Lo hago yo mucho mejor y soy, pues eso, de Santurce. Y en Santurce es una gran basura, es decir, que no es mejor. Pero no creo que en Cataluña haya nada que sea superior a esto. Y es serio, es decir, no estoy diciendo eso, sino que no hay nada, realmente. No hay nada, a mí no me digas a Cataluña porque tampoco hay. Ni a ti tampoco, ya. Bueno, por lo menos están ahí dando nombres de grupo, no sé, faltines, historia de estas... Lo de Teruel para mí fue una demostración. Y si hay algo somos nosotros. Porque somos los únicos capaces de estar contra un pueblo y plantar la cara ahí. Y eso lo saben en todos los pueblos, como por ejemplo lo que pasó en Teruel. Yo ahí... ¿Qué pasó en Teruel, cuenta? Que no estuvimos allí. Pues que... Y en más sitios, que siempre hemos dado la cara, tío. Yo he visto cosas que no. La gente empieza a ir de borde y luego cuando le viene el... Cuando le rebosa el borde... Sí, sí. Pues el tío le dice, es muy padrísimo. Por ejemplo, sin esto total, tener un miedo acojonante de tocar aquí en la margen izquierda, en Maracaldo. Sí. Y los no. Con vosotros lo que puedan y contra vosotros, los que quieran. O al revés. No, es que acaben antes con nosotros, si pueden, antes de que nosotros lo hagamos con ellos. O incluso con vosotros, eh, cuidado. Con nosotros también, no te hemos hecho nada todavía, ¿eh? Por eso. Bueno, pero he dicho todavía. Entonces no pasa nada. Claro, todavía. ¿Pensáis que con algún grupo más se está haciendo lo que se está haciendo con vosotros? Porque claro, vosotros lleváis... No, es nosotros también lo que estamos haciendo nosotros, tío. Yo lo admito. Lo que pasa es que la moral es más grande que el cerebro, para mucha gente. Y entonces se excluye la moral con su cerebro y entonces no se va a hacer nada con esa gente. Yo prefiero acabar con ellos, que... ¿Todo un capitán general le puedes hacer cambiar de idea? Nunca. Nunca. Es decir, pues pasa de él, o lo acabas con él o él acaba contigo. Tú a un... A un... Yo qué sé que te diga. A un... O sea, a tu padre igual. Igual le has dado cuenta que no le puedes hacer cambiar de idea. También. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Pues pasa de él. No es acabar con él de pegarle un tiro. Tú coges y dices, mira, este es mi gueto, esta es mi zona. Y va a ser amplio. Como te doy los huevos en esta zona, cuida conmigo. Yo paso de todo. Mira, al que apriete el botón, pues mira, si estaré yo en su lugar, igual habré hecho hace días. Sí, ¿no? Pues algo así, ¿no? No, pero tampoco hay que apriete el botón. Es decir, que mi vida depende de mí mismo y luego mi muerte a saber de qué depende. ¿Qué tal os lleváis con los grupitos de por ahí? Con casi todos bien en el aspecto normal, social, y en el aspecto personal, bien, pero en el aspecto, pues de eso, de que no me van a decir nada, no me van a decir nada. No, yo ayer. No, yo sé, claro.